Es más, aquí en vivo, en una transmisión de Conexión MX y de expresión política. No se le olvide que vamos a tener mucha información al respecto, como le muestro aquí en pantalla, como los diputados ya listan una contrarreforma energética, la cual con Peña Nieto le quitó mucho poder a Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex. Morena y el PT impulsarán un juicio político para quitar a Lorenzo Córdoba y correrlo ahora sí de ese Instituto Nacional Electoral. Pues las redes lanzan petición para juzgar a Enrique Krauss por traición a la patria. Y no se le olvide que el presidente que vino de allá de Luis Arce, de allá de Bolivia, dijo una frase muy importante. Nunca lo voy a olvidar, le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, Víctor, de Expresión Política. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para ti y un saludo para toda nuestra audiencia. Estamos ahorita en espera, precisamente, seguramente no sonó la campanita, pero en cualquier momento empezamos a recibir a todos nuestros amigos que solidariamente están con nosotros todos los días, cosa que les agradecemos porque nos apoyan, nos impulsan, nos mandan buenos mensajes y además, repito, han sido muy solidarios con nosotros. Un abrazo para todos, Carlos. Un saludo para todos y parece indicar que no mandó notificación YouTube. Sigo aquí esperando y, de hecho, no. Hay muy pocos espectadores, pero ¿qué le hace? Mucha gente nos ve en repetición y en estos momentos, pues le vamos a pasar aquí la postal de hace unos momentos. Pues dicen que el que se ríe se lleva, Víctor. Y por lo tanto, Morena y el partido del trabajo. Unos comandados allá por Muñoz Ledo. Este, ya no está Tatiana Cloutier, ya tampoco está Mario Delgado por aquellos rumbos. Pero todavía queda Muñoz Ledo, queda por allá también este, se me olvida ahorita el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo aquel hombre mítico del PRD que ha seguido en la transformación desde que inició allá en los años ochentas este movimiento. Pues ellos... Después del PRD, ¿no? Así es. Ellos ya van a impulsar un juicio político para destituir a Lorenzo Córdoba. Y lo primero es que lo van a llamar a que rinda cuentas de por qué se está extralimitando de crear leyes, Víctor. Si él no está para crear, él está simplemente para acatar lo que en la Cámara de Diputados logran detener como un consenso y acuerdos y dárselo ahora hacia el INE para que ellos se ejerzan y lo lleven hacia adelante. Pero este señor se está extralimitando, pues, por los grandes poderes económicos que ya conocemos. Claro. Lo que sucede es que el INE, Carlos, está tratando de impedir la mayoría para Morena y para Andrés Manuel López Obrador. Eso es muy evidente, es muy claro. Ahora, a partir de junio, por eso habla también de una redistribución proporcional en los diputados, pero ahora quiere meter la mano en los diputados. Están tratando de traer hacia el presente una parte de la ley que en 1996 hablaba precisamente de esa redistribución, Carlos. Pero son la Cámara de Diputados quien debe, en última instancia, ver si eso corresponde a la realidad actualmente y si no, tendrá que legislarse como es debido para que lo que se haga quede acorde a las condiciones actuales. Por eso, el Tribunal Electoral, Carlos, ya hablaba de que Lorenzo Córdoba estaba yéndose demasiado con sus atribuciones y pues que muy probablemente le iban a dar para atrás. Creo que bien lo dijo ayer en la Cámara de Diputados el diputado Fernández Noroña, Víctor. Estos hombres del INE que deben de fungir como árbitros han dejado de ser eso y hoy se han convertido en un jugador más de la contienda, Víctor. Tal parece que están los partidos políticos y también el INE está participando, a ver, dándose ahí jalones y a ver quién va a quedar. Claro que ellos participando, jugando a favor del PRI, del PAN, del MC y del PRD, Víctor. Y otros partiduchos ahí pequeños de cada uno de los estados de la República. Tal parece que es un jugador más y está haciendo todo para que Morena, PT, junto con el Verde y con lo que queda del PES por ahí, Víctor, que ya se convirtió en otro partido. No lleguen en coalición a obtener ahora sí esa mentada mayoría calificada, que son 330 diputados. No hay que olvidar que son 500 en total. Se requieren 330 para modificar la Constitución y no que sean 250 más 1, que esa es mayoría, para cambiar ciertos rubros ahí. No hay acuerdos y eso, pero cuando se requiere cambiar, por ejemplo, ahorita le vamos a dar una nota como los diputados se van a poner las pilas para cambiar la reforma energética. Ahí se requiere mayoría calificada, Víctor. Sí, o mayoría absoluta, Carlos. Creo que estos señores se han querido convertir en juez y parte. Se supone que son los árbitros, pero agarran a patadas a un equipo y apoyan al otro para que los goles sean nada más de un solo lado. Así lo estamos viendo, Carlos. Tanto el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, como Noemura Llama, creo que están haciendo una mancuerna maldita. Le llamaría yo una mancuerna maldita que van definitivamente en contra de los intereses de los partidos que han venido acompañando al presidente de la República. Naturalmente que ellos saben en qué se están metiendo. Ya ahorita, afortunadamente, ya hay partidos políticos que están a favor de llevar un juicio político contra estas gentes porque no han sabido ser honorables, objetivos, éticos, profesionales. No han sabido serlo y no vamos a esperar que de aquí a junio empiecen a hacerlo, Carlos, independientemente de que ya estamos en el proceso electoral. Esto es algo insostenible. Mientras tú estás hablando, Víctor, yo estoy aquí picándole al alentobo porque estoy compartiendo el video en vivo, ya que no hubo notificaciones, Víctor. Y aquí estoy compartiendo en Conexión MX, Conexión Online, todos los canales, porque estos sinvergüenzas no nos dieron la notificación y por lo tanto tenemos muy pocos espectadores. Así que sigue aventándote ese rollo donde la Cámara de Diputados te pone las pilas, Víctor. Y pues con todo este tipo de situaciones donde Lorencito Córdoba, hasta de con sonrisa cínica, ese día que mandó el comunicado, Víctor, que iban a cambiar ahí ciertas normas para que no tuviera sobre representación la coalición, Víctor. Que no era democrático. Bueno, bajo esas reglas en el 2015 que cambió el PRI, Víctor, bajo esas reglas, los diputados del PRI en aquella ocasión, lo dijo ahí Noroña en la comparecencia, habían obtenido nada más el 29 por ciento, pero bajo esas reglas llegaron a 40 por ciento. Si ellos crearon esas reglas y hoy no les conviene, ahora se aguantan y si el pueblo pone, el pueblo quita. Correcto. Correcto. Sí, efectivamente. Todo esto, Carlos, lo ha venido manuseando. Esto de la sobre representación lo vinieron manuseando el PRI y el PAN después de 1988, en que ayudaron los del PRI al PAN, perdón, al revés, los del PAN al PRI, a que se quedara Carlos Salinas de Gortari en la presidencia. A través de un fraude absurdo, un fraude electoral. Que definitivamente estuvo a favor de Carlos Salinas. Después de esto, en 1996, si mal no recuerdo, Carlos, ya se estaban llegando las fechas en que las negociaciones que había hecho el PRI con el PAN estaban llegando ya a un punto en el que el PRI tenía que soltar la presidencia de la República al PAN. Por eso en el 2000, Carlos, llega Vicente Fox. No es porque realmente fuera quien México necesitaba. No, era un acuerdo interno de ellos, Carlos. Solo que todas las fuerzas políticas contribuyeron de alguna manera a que fuera Vicente Fox quien se quedara, porque el 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 candidato del PRI estaba definitivamente muy endeble, muy débil. Y bueno, pues era fácil que se quedara el PAN con ellos. Pero esto viene siendo manoseado desde el 96, como dijo mismo Lorenzo Córdoba, y que hoy se lo quieren imponer a Morena y a la coalición que llegó con Andrés Manuel. Ahora resulta que son muy democráticos, pero las elecciones del estado de Coahuila para diputados locales y las elecciones que se llevaron a cabo el año pasado en el estado de Hidalgo, Víctor, vimos todas los recursos, todas las barranadas del PRI para obtener los mejores. Bueno, si llevaron un carro completo. Yo nunca vi al INE que se indignara, Víctor, y que pidiera ese recurso. Digo porque, pues si nosotros lo veíamos, lo denunciábamos, Víctor. Hubo gente diciendo, mira, ahí están dando huevo, ahí están dando una tarjeta con 300 pesos cada 15 días, están dando 200 pesos a cada miembro mayor de edad y 400 pesos a cada jefe de familia. Durante tres meses lo estuvieron dando cada 15 días una cartera de huevo. Me decía gente por ahí que ya no hallaban qué hacer con tanto producto de gallina por ahí porque los tenían atiborrados cuando había tres mayores de edad de una casa. Pues imagínate tres carteras y otras tres despensas y todo. Y el INE callados, Víctor, cómplices. Y ahora resulta que muy demócrata los esta bola de pillos. Si Morena, ni Morena, ni el PT, ni el PES, ni el Partido Verde, no están infringiendo la ley. Simple y sencillamente están llevando a cabo las normas. Ahí está con Félix Salgado Macedonio, que ya le quieren quitar. Ahora no hayan cómo quitarlo de la candidatura, Víctor. Así es, así es. Buscando todos los recursos por aquí a ver en qué te equivocas para bajarte del carro porque dicen que se lo va a llevar completo por allá. Pues es que, Carlos, a ellos definitivamente no es que les interese mucho que siga Salgado Macedonio o no. Lo que pasa es que traen una instrucción de los dueños del capital mexicano y algunos extranjeros que les dan instrucciones, Carlos, de qué es lo que lo que deben hacer. Por eso tanto los jueces, empezaron los jueces, la judicatura haciéndose la vista gorda, la Suprema Corte de Justicia lavándose las manos y todo mundo volteando para otro lado, Carlos. Ahorita creo que, bueno, más bien te confirmo que el candidato de Morena para Guerrero es uno de los más fuertes. Ellos saben que si se queda Macedonio seguramente se va a quedar con la gobernatura a pesar de lo que ya conocemos de esta persona. Y de todos es sabido que mientras le pegan a Macedonio, le pegan a Andrés Manuel López Obrador, le pegan al movimiento y de esa manera pues empiezan a arrestar votos. Y como sacó hoy la tasa el presidente de Claudio X González, donde no le den el poder a los en la Cámara allá de legisladores porque es echar a perder a México. Piense qué tanto trae ese sinvergüenza por aquellos rumbos. Pues no solo eso es lo que está pasando en estos momentos aquí en México, en vista del éxito obtenido y de el freno que nos metieron el día de hoy, no importa, nosotros tenemos que dar la nota. Pues los diputados ya listan una contrarreforma energética, la cual no se le olvide que en aquellos tiempos donde el PRD se vendió, en esa alianza por México, creo que se llamaba, Víctor. PRD, Partido Verde, PRI, PAN, y los demás partiduchos, por ahí el MC y otros más, donde se repartieron cientos de millones de pesos, donde esas maletas que recordamos el día de ayer, donde Pancho Domínguez y Cabeza de Vaca y Ricky Riquincan, ahí el hombre de las caguamas, eran partícipes de todo eso para reformar ahora sí las cuestiones energéticas de México y que Pemex ya no tuviera injerencia en nada en estos momentos. Un ejemplo, Pemex no puede tener injerencia en el precio del litro de gasolina en este instante, porque así lo acordaron estos pillos. Mientras el presidente está señalando constantemente que denuncien las gasolineras que dan más caras, pues son casi todas, casi todas. El gobierno está desarmado a través de Pemex, de ir sobre ellos, Víctor, porque tiene que ser la Comisión de Energía, no sé cómo se llama esa Comisión que... Reguladora de Energía. No sé cómo, de dónde estaba el hombre de la nariz violenta de un tal García, de apellido García que... Comisión Reguladora de Energía. Esa mera, la CRE, Comisión Reguladora de Energía. Porque si no da la firma ellos y luego son retardados, de aquí a que pase, mientras la gente ya pasa un mes pagando gasolinas caras, mientras el presidente dio un estímulo fiscal para que bajara el litro, y ellos se están robando ese estímulo, y el presidente no puede hacer nada el día de hoy, pues necesita tener ahora sí ese poder que tenía antes, antes de que esa reforma la hicieran, Víctor. Para que ahora sí vaya por toda esa bola de sinvergüenzas y decirles, hay libertad, pero hay precio límite en la parte de arriba. No se pasen, como decía Ricardo Schieffel, se pasen de roscas, Víctor. Oye, lo que pasa, Carlos, es que la actividad de Pemex antes de la reforma energética tenía colmillos, tenía dientes legales, operativos, técnicos, demás, donde podía intervenir directamente en las operaciones que se llevaban a cabo tanto con gasolineros como con petroleros, Carlos. Pero la reforma energética le quitó los dientes a Pemex, le quitó los colmillos, le quitó todo para que legalmente pudiera hacerse cargo de la operación real, la distribución, la comercialización y demás de sus productos. Es decir, acuérdate que querían desaparecerla, no pudieron hacerla, hacerlo. Se está tratando de levantar Pemex otra vez, pero no va a ser fácil teniendo al poder jurídico, el poder judicial en contra de Andrés Manuel López Obrador. Por eso necesitamos ponernos las pilas como como la Cámara de Diputados que ya está trabajando arduamente para sacar adelante esa contrarreforma energética para tratar de darle en la torre a la reforma energética de Enrique Peña Nieto, Carlos, y que nosotros podamos en un momento determinado seguir apoyando, seguir entendiendo, seguir comprendiendo por qué algunas situaciones no las ha hecho Andrés Manuel. Yo leo lo que nos dicen nuestros amigos, nuestra nuestra audiencia. Bueno, ¿y por qué no los han quitado? ¿Y quién los va a quitar? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Pues porque hay candados. Nosotros vamos a... ¿Perdón? ¿Hay candados? Efectivamente, pero es la Cámara de Diputados finalmente, Carlos, quien tendrá que hacerse cargo. Pero acompañada del pueblo de México, el hartazgo que está provocando el Instituto Nacional Electoral y los institutos que están haciéndose cargo ahorita de Pemex, está llegando a un límite verdaderamente insostenible, Carlos. Pues dicen los diputados que ya tienen un borrador, Víctor. Para hacer una contrarreforma a esa que hicieron con Peña Nieto. Para tener una nueva ley de hidrocarburos. Se quiere regresar a que Pemex tenga el control de esos mentados hidrocarburos y sobre todo del precio. Del precio que usted paga en la gasolinera. Eso lo adelantó una fuente cercana a estos legisladores. Esto es una evidencia de lo que se estaba realizando en el sector como cierre de la Secretaría de Energía. A los permisos de impacto social o la falta de aprobación de nuevos permisos para la comercialización de combustibles por parte de la Comisión Reguladora de Energía, la que decía, Víctor, mejor conocida como la CRE, o las modificaciones a permisos de importación. Con ese candadote que tenían ahí al lado, Víctor, pues poco podían hacer ahora sí el presidente de la República. Por eso se siente desarmado, Víctor, cuando da los precios ahí el lunes. Antes los daba Ricardo Sheffield, ya no los da el Víctor, pero los evidencia, pero les va a leerme, Víctor. Así que hay que reformar la ley para poder ahora sí poner en cintura a todos esos empresarios de combustibles, los cuales le faltan mucho al respeto a sus clientes. Son una bola de voraces. Quieren robar, Víctor, darte 800 mililitros en vez de un litro. Quieren no pagar impuestos. Quieren robarse el estímulo fiscal. O sea, son una bola de voraces, Víctor. Sí, creo que la ambición de ellos es verdaderamente desmedida porque yo he visto gasolineras, Carlos, donde en todo el día son contadas la cantidad de vehículos que llegan a cargar gasolina porque están demasiado excedidos en los precios. Por ahí nosotros sabíamos que hay quienes tienen 30 centavos, 40 centavos de ganancia por cada litro de gasolina. Aquellos que están más solidarios con la sociedad. Y hay quienes tienen hasta 4 pesos de ganancia por litro de gasolina, Carlos. Y habrá que ver si ellos están, están otorgando litros de al litro. Esa es otra de las situaciones que tenemos que mantener bien controlada. Naturalmente el pueblo no va a poder hacerlo. Solo a través de la Profeco podemos nosotros en un momento dado defendernos. Pero si vemos algo raro, tenemos que acudir a la Profeco para que levante sus actas y se haga la investigación correspondiente. Que no abusen. Ah, porque están sumamente enojados también. Porque se la pasan vigilando los, Víctor, porque les encuentran sus famosos rastrillos. Ah, sí. Todos los días se están renovando de cómo fregar al cliente. ¿Cómo es posible, Víctor? Yo no entiendo cuando eres servidor público y cuando también te conviertes en servidor público con un negocio porque sirves a la gente y la gente te paga a cambio de un servicio y de un producto. ¿Por qué la vas a robar, Víctor? No entiendo por qué la vas a robar. Si viviendo dignamente te va bien. Si teniendo un emporio como los que tienen los gasolineros, les va bien. ¿Para qué quieren tanto dinero y mal habido? Para no dormir bien. Para que termine dándote un infarto por ahí. Fíjate que no tienen conciencia social. No creo que les vaya a dar un infarto porque yo creo que en lugar de dormir están maquinando a ver qué otras de diñuelas pueden estar haciendo para sacar el dinero del pueblo. A ellos lo único que les interesa, a su Dios, es la ganancia, es el dinero, Carlos. Hay gente que sí, repito, se ha puesto solidaria con el pueblo. Gente que vende gasolina, los gasolineros, que tienen precios todavía, digamos, dentro de una de un rango que el pueblo puede todavía. Ah, y ves 120 carros esperando en línea en ese tipo de gasolineras, mientras que en otras, en esas de cuatro pesos más, no ves más que cinco o seis carros al día, Carlos. Oye, Víctor. Yo no sé, parece que están lavando dinero. Pues no lo duden ni tantito. Los trabajadores que laboran en esos lugares que están vacíos ganan el salario mínimo, viven de las propinas. Así es. Pues no hay propinas, van detrimento también de sus trabajadores que son propineros todos los que están en las bombas ahí. Por eso es la costumbre de darles una cantidad a estos jóvenes, señoras que laboran en esos lugares, Víctor, porque de eso viven. Pues también dañan la economía de ellos. Me lo han expresado cuando he tenido que llegar a una gasolinera de esas nefastas y me dicen que ponía una mosca y que ya nada más lo que les dan ahí y es todo. Pero antes ganaban el doble porque la otra compensación era lo que nosotros les damos constantemente. Con esos precios, pues no se arriman ni las moscas, Víctor. Mejor se van a formar uno, haya un kilómetro o dos donde la gasolina está más barata. Pues ahí ves, Víctor, ahora lo que está sucediendo y lo que debería de suceder. En las redes sociales se están lanzando una petición para juzgar a Enrique Krauss por traición a la patria. Solicitan la intervención de los Estados Unidos en México. Estos eruditos, estos hombres de una cultura muy grande, Víctor, muy vasta. Sí. Ahora resulta que no conocen la Constitución. Sí la conocen, pero no la respetan de lo que hablabas ahorita. Por esa vulgar ambición que tienen por vivir, Víctor. Sí. Este intelectual hoy de Carlos ha demostrado que era más la faramaya que hacía con los presidentes de la República. Hoy nos damos cuenta de que no es más que otro otro intelectual, ¿cómo le llama el presidente? Intelectual orgánico que salió a buscar a Estados Unidos quien le ponga un alto a Andrés Manuel. A este señor se le olvida que México es independiente. México no es una colonia de Estados Unidos ni depende de Estados Unidos. Tiene relaciones comerciales, tiene relaciones de intercambio, pero eso no implica que Joe Biden venga a regañarlo. Por ahí la pregunta que le hacían al presidente en la mañanera de ayer, donde decían que si venía, que si estaba dispuesto a que viniera esta señora a hacer una supervisión. No, no viene a ser una supervisión porque México no es colonia, dice el presidente. No somos colonia. Nosotros somos independientes y tiene toda la razón. Bueno, es que esta gente así lo ve, Carlos, como que Estados Unidos es el papá y México y todos los países latinoamericanos son los hijos, los que no han crecido, los que hay que estarles poniendo orden. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que se juzgue a Krause y que ya se ponga un antecedente, que ya se deje un antecedente para que gente que piensa igual que él no vuelva a hacer ese tipo de pentontadas, Carlos. Bueno, si el presidente de la República no quiere hacerlo para que no le llamen dictador, para que él estimule la libertad de prensa, la libertad del periodismo, Víctor, los ciudadanos sí podemos hacer esto y esto lo está haciendo el portal que le mostré hace unos segundos, que es este chengorg.org, Víctor, en el cual usted se puede firmar la petición, no sé cuántos vayan hasta este momento, hace un momento se abrió, ya van 8,352, 24 firmas electrónicas, Víctor, en las cuales usted puede ir e inscribir su nota, así como ahí mismo se llevó a cabo la de para desaforar a Lili Telles y sacarla ahora sí del Senado, porque no le rinde cuentas a sus votantes, los cuales la llevaron a ese poder. Pues de la misma forma, este sinvergüenza, Enrique Krause, o Krause, como le dicen mucho, debe de existir, pues, la voluntad del pueblo y hacer las cosas que se lleven a cabo tal como debe de ser, porque creo que estos siempre nos vieron de esa manera, por eso se volvieron entreguistas, Víctor, no les interesaba el pueblo como tal, siempre... ¿Cómo se dicen por ahí? Voy a decir de una manera denostativa, no le hace que me regañen, pero andaban de nalgas prontas, Víctor. Sí, señor. Bueno, pudiste haber dicho nachas. Son nachas prontas, Víctor. Ahí ofreciendo sus miserias hasta el extranjero, Víctor, para que se burlaran de ellos, sin dignidad alguna. Te puso en el papel de aquellos que mandaron traer de España, de por allá, de Europa, a Maximiliano y a Carlota. Haz de cuenta que estamos viendo la misma película repetida cientos, cien años después, pero esa es la mentalidad que tienen. Ellos no se sienten mexicanos, no se sienten independientes, se sienten parte de, pero porque reciben los recursos que ganan de organizaciones extranjeras, como es Estados Unidos. Sabemos perfectamente que Krauss tiene mucha relación con gente muy poderosa en Estados Unidos que tiene injerencia en aspectos sociales, económicos y aún, digamos, de todo tipo. a nivel mundial, Carlos. No vaya a tener un que hubo lequé por aquellos rumbos también, Víctor. Ya sabes que son internacionales estos sinvergüenzas. Pues ahí te presento, Víctor, otra de las notas, las cuales el presidente de Bolivia, ahora que estuvo aquí, creo que nosotros no le hemos dado ese valor tan grande, pues porque es cotidiano para nosotros, es cotidiano, es de todos los días. Ya cuando se hace diario, pues se nos hace normal, pero ya vino el señor presidente de Argentina, Alberto Fernández, y hoy viene Luis Arce y creo que cuando llegan a Palacio Nacional, como que es el recinto, como que es el ombligo de Latinoamérica y parte del mundo, Víctor, donde se pasan esas ruedas de prensa casi todos los días de lunes a viernes. Y pues la gente diría, yo quisiera estar ahí, ¿verdad? Yo quisiera estar dentro de... Y cuando vienen, ellos sí le dan el valor, llegan a ese recinto que todos los días sale para todo el mundo. Y bien lo dijo Luis Arce, nunca lo voy a olvidar, dijo el presidente de Bolivia, Andrés Manuel López Obrador. Pues fíjate, Carlos, amigos de Conexión, que Andrés Manuel está marcando una ruta por la cual se puede llegar a alcanzar muchos de los ideales que los países de Latinoamérica han estado esperando durante muchísimo tiempo. primero es voltear a ver a los que menos tienen, a los más desprotegidos. Segundo, limpiar las instituciones de gobierno de la corrupción, Carlos. Tercero, hacer la separación de la política con el empresariado, con el comercio, digamos. Vamos, hacer la separación de la iglesia con la política. Todo eso tiene que ser y por eso han criticado tanto a Andrés Manuel porque todavía en ocasiones se va en ciertas fintas atendiendo a las a las cuestiones religiosas de de los de nuestros de nuestros indígenas y nuestro pueblo en general. Pero no puede no puede dejar de hacerlo porque es parte del pueblo. Él también es un ciudadano del pueblo y también tiene su manera de pensar y su manera de ser, Carlos. Es correcto, Víctor. Ahí estamos viendo cuando el presidente de Bolivia llegaba a Palacio Nacional como cualquier persona, Víctor. Ahí estaba Javier Pérez de HCTB el cual me dijo ahí tengo el material para que lo agarres cuando gustes y aquí se lo estoy presentando como el presidente López Obrador lo recibía en ese momento llegando a ese recinto pues tan histórico Víctor donde Francisco y Madero y su hermano a traición fueron asesinados fueron ultrajados en aquel febrero creo del 2013 creo que era el mes de febrero acaba de pasar la decena trágica que por cierto estaba viendo un reportaje un documental de Taibo 2 donde describe muy bien toda esa tragedia en aquellos tiempos Víctor en lo cual ahí es parte del centro histórico de México pues es algo enigmático Víctor que a veces se vuelve cotidiano vuelvo a repetir para muchos de nosotros pero hay que darle su valor real su valor real es que viene siendo el centro de atención de todo el mundo en estos momentos ahí vemos como llegaba la comitiva de Bolivia en esos momentos y pues es algo inexplicable vuelvo a repetir quizás para nosotros ya sea cotidiano ver al presidente ahí quizás tu servilleta que va seguido a la Ciudad de México constantemente y esté en ese recinto ya se vuelve a normalidad pero si hay instantes que le quiero confesar hay momentos en que ya me encuentro solo y me pongo a cavilar un poco a observar y entender el momento histórico que estamos viviendo todos y dijo el presidente de Bolivia durante los dos meses que me han tocado estar acá he recibido mucha solidaridad del pueblo mexicano cuando caminaba las calles de la Ciudad de México pasábamos como si fuéramos mexicanos pero cuando hablamos se notaba que éramos extranjeros relató en el acento es simbólico venir al país que me cobijó al país que se solidarizó con nuestro proceso de cambio en Bolivia refirió el presidente boliviano esto ante la mirada de su homólogo López Obrador él es el fruto de un movimiento indígena popular democrático de Bolivia que demostró una nueva manera de gobernar en favor del pueblo y en especial de los pobres de los marginados sigo leyendo por ahí Víctor fue un gobierno surgido luego de dictaduras de regímenes autoritarios un gobierno que encabezó el presidente Evo Morales un gobierno exitoso indicó Andrés Manuel López Obrador pues hay muchas situaciones que pudieran compararse con lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador está volviendo o está tratando de reintegrarle su integridad moral a los pueblos indígenas aquí Carlos respetar sus propiedades respetar su forma de ser respetar el cómo viven Carlos porque mira vienen empresarios internacionales e inmediatamente quieren agandallarse de los terrenos de los bosques de las selvas de los lugares donde donde habita el indígena mexicano y eso lo hemos visto lo tenemos en el norte en Chihuahua con los Tarahumaras donde ya muy poca tierra de de Chihuahua es de los Tarahumaras ya prácticamente todo se lo han vendido a empresarios privados Carlos claro con ayuda de presidencias municipales con ayuda de gobernadores con ayuda de todos aquellos que en un momento determinado tienen como responsabilidad cuidar la integridad física y moral de los espacios y los indígenas coludidos totalmente verdad Víctor así es pues amigo de conexión creo que es hora de despedirnos que tenemos ahí un compromiso al respecto pues esto es lo más importante del día de hoy los diputados alistan contra reforma energética para tomar el control de los energéticos y ahora sí poder establecer precios justos para cuando usted vaya a la gasolinería para cuando usted vaya a cargar gas gas doméstico tenga los precios justos como deben de ser porque le sueltan la rienda a estos empresarios sinvergüenzas y lo único que hacen es encarecer el producto lo único que hacen es abusar de la gente meter sus rastrillos dar kilos de 800 gramos en lo que se refiere al gas dar litros de 900 800 mililitros estos sinvergüenzas y así siempre le andan buscando bueno es cansado andar de ustedes bola de pillos y sinvergüenzas no saben trabajar a gusto mientras mejor debemos de estarnos abocando en idear nuevas formas de hacer comercio de ponerles infraestructura para que tengan todo lo adecuado para que ustedes pongan más empresas no nos mantienen ocupados estándolos vigilando bola de ampones estos de los combustibles pues ahora va esa contrarreforma que allá en los tiempos de Peña Nieto la hicieron solo y simple y sencillamente para que se agandallaran el país Vitorio algo que quieras concluir al respecto pues nada más Carlos expresarte mi regocijo por el hecho de que nuevamente los diputados se ponen las pilas para ir en apoyo de las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador ojalá y así como ellos todos estemos atentos para cuando nos requiere el presidente ya no lo dije una vez no me dejen solo porque me van a querer tragar estos y no se puede quedar solo Carlos tenemos que acompañarlo si queremos que verdaderamente haya un cambio en México y pues agradecer a todos saludarlos pedirles que sigan apoyando nuestros canales expresión política con Víctor Corral Carlos Federico informa conexión MX y conexión online nuevamente les mando un abrazo a todos y todas vámonos riendo pues Valeria Val muchas gracias por estar aquí cuidándonos el chat Ignacio Héctor ya se fue el frena bot ya ya se fue el bandido este natividad Ozuna Barrón y las compañías mineras también anda sobre ellas les anda quitando las concesiones y poniéndolos en cintura esa bola de pillos también fue el arco fue el arco 1 tv canal oficial muchas gracias muy bien el gobierno toma el control de lo que es de México los energéticos sobre todo Comisión Federal y Pemex y párele de contar porque los diputados también van a quitar ese rubro para que los jueces ya no tengan injerencia cada vez que ellos modifican ese tipo de normas vámonos riendo pues Víctor dele like suscríbase al canal ya bien lo dijo Víctor expresión política canal de Víctor Corral vámonos riendo raza y párele de contar y párele de contar